Música 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 Buenas gente, bienvenidos a la internet, mi nombre es Black Game y ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de ehh... Shove Night... No hice nada Jaja Los engañe Los engañe, los engañe y oh weon ese framerate Hermano que paso What What wea ese diamante ¿Sabes lo que me tinca? Es que El framerate, cuidado tiene que ver con que la internet anda weona y como la internet anda weona se ha weonado todo el internet y que sea weona... ehh... como la internet anda weona se ha weonado todo el equipo y también se ha weonado naturalmente el steam En fin, espero que Concha tu madre que... Espero que no sea un gran problema y justo cuando dije espero que no sea un gran problema salí volando a la chucha weon y perdí seis mil pesos y perdí seis mil pesos Nice y bueno en lo que decía espero que no sea un gran problema la wea se pega espectacularmente por casi cuantos, dos segundos que no pueda que no pueda tener nada bueno en esta vía weon bueno encima tengo uno de los conches de tu madre que no se han ancla y estos son conches de tu madre weon no 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 reon muere conche de tu madre ya se muere de mierda oh weon como un juego 8 bits logra por su cuenta propia es que le tengo culiado weonado ha voy a matarte pero antes de asaltar a mi muerte bueno como logra un juego de 8 bits por cuenta propia retrasar un note que corre el starcraft perfectamente bueno voy a starcraft igual es juego viejo asi que tampoco es como punto de comparación pero igual no ya bueno ya va a venir o no? va a venir o no culiado? va a venir o no? ven puh mierda no hay que venir porque no puedes contra mi weon ya aqui partimos con las plataformas falsas mmm vean por donde hay que pasar? ah vean esto es lo que se rompe entonces mejor para mi no quiero recuperar ese diamante pero hay una ocasión que puedo pescar y esa wea puede ser interesante que podre hacer? que misterio habra bajo ese puerto de pesca esa no es la wea para pescar vamos bomba ve por ellos es solo una poción perdí mi tiempo de dinero y ehh mi tiempo en recuperar una wea sin valor como suele pasar? ah ya vendría bastante bien saber cuando estoy recargado y cuando no no se podría ser bastante útil sería una wea que me serviría bastante juego por qué no lo haces? por qué no lo haces? mira por encima están estos weenes de cosuelis de culia que te tiran viento ya pum y estamos fuera de esta basura jaja pasamos la parte dramática ya no podemos enfrentarnos a la acción despampanante que que es la batalla contra el caballero negro caballero negro debo sufrirte de nuevo mientras persigues a la encantadora yo te perseguiré grandioso jajaja me vendría bien el entretenimiento solo una cosa por qué estabas hablando con mona? y ahora tratando de convencerme de entregarte la esencia de la encantadora sin una pelea mona me esta cuidando? ahhh al ser incorruptible por supuesto no escuché lo que tenía que decir mona hizo todo eso por protegerme DEMOTENER LA POCIÓN fuera de mi camino No entiendo por qué se ríe ese gatardo, aunque este guen es como la gran perra de la historia de... Flake Knight. ¿Y este coche de sumario me esquivo en el ataque? Ah, el ataque ahora parte con su weá. ¡Muere weón! ¡Pum, pum, pum, pum! Aunque es que es mejor que el guan se vaya al aire porque me conviene más. ¡No le pego nada! Igual le pego super poco. ¡Un, dos, un, dos! Y ahora caída de frames. Debo recordar, como lo dije en la pelea contra Black Knight, en la historia de Shovel Knight, que este tema es muy bueno weón. Igual podrían haberle hecho una adaptación para la pelea de Black Knight. Vamos a usar el tónico y vamos a usar el ligio sanguijuela. ¡Oh, weón! ¡Qué mierda esos frame drops papú! ¡Qué mierda esos frame drops papú! ¡Qué chucha, weón! ¡Qué mierda la vida! ¡Qué mierda la vida, weón! ¡Qué mierda la vida! Claramente te preocupa, pero... ¿Por qué tantos riesgos? ¿Por qué una poción que te hace todopoderoso? No busco una poción para dominar el mundo. Solo quiero hacerme más fuerte y quizá entonces ella me ame. ¡Tonto! ¿Acaso no te das cuenta que ya lo hace? ¡No! La posición es la única manera. Joven... Bah, chucha, Joven Knight. Dale con la wea. Play Knight es super weón. Bueno, pero si no lo fuera no tendríamos este modo de historia. Básicamente. Y ahora estamos listos. No siento. Eso no estaba en el guión. Sí, porque aquí tengo un guión. En alguna parte. O no. En fin. ¡Oh, weón! ¿Por qué tantos gases? O sea, suelo ser una persona gaseosa, pero hoy día no he comido nada como para... ¿Para comir algo como para tener gases? No solamente he comido un pan con mayonesa. Ni un café. ¡Por qué tengo gases! En fin. Vamos a ir rápidamente al ascenso en la torre del destino. Insisto que es súper estúpido que esta nivel parta. O sea, que este nivel que se hace llamar ascenso, parta con un descenso. ¡Weón! Tengo que salir con estas pajas de frames. Son súper imbéciles. No sé por qué ya lo solamente están pasando ahora, weón. ¿Por qué tiene que ser tan dramática si ya sé lo que va a pasar? Es solo una pelea contra... Muchos jefes. Bueno, una vez que pase por todo el nivel. Y la parte estúpida que es ascenso. Sí, la parte estúpida que es un side-scroller culiao que trata de matarme constantemente. Y listo, fuera esta. ¡Uy, weón! Me está rompiendo la huella este... Esto es frame drop, weón. ¡Ya! ¡Qué weón es ese ratón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Weón? ¿Me están viendo? Un hueón de ratón fue un modo full supersónico. ¡Qué weón! Puta, jalándomelo. Puta, weón. Al final trató de matarme a mí. Infeliz. Yo me había divertido lo suficiente con él. Pero no, weón. Tenía que arruinar la diversión para todos. ¡Ratón culiao, weón! Ya tuviste tu momento de brillar, ya tuviste tu momento de protagonismo en esta caga de capítulo. Mierda. No, 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 mierda. Sí, aquí puedo salir fácilmente. Ya, pero weón. Puta, la weón. Perdí los pesados. No quería hacer eso, ok. Muy bien jugado, bien jugado, ratón. Bien jugado. Un 10 por ejecución. No había cachado. Eh, pero al lanzar bombas creo que gana un poco más de aire. Para algunos saltos. Hermoso. Ya, un caballero, un caballero gris. El coche es hombre puede saltar, ok. This is not good for me. O tal vez sí. No, esta parte. Yo pensaba que había venido. O sea, esta parte. Pensaba que esta parte era de él. Eh, eh, en la etapa anterior. Y por qué estas weas de muertes. ¿Por qué estas weas están tan reduras, weón? Son solamente unas babas. Unas babas. Y así unas babosas. Pero lo que pretendía decir eran babas. Bueno, salta a tu muerte ya. Si querís, weón. Si querís también peleáis conmigo. Que weas. No. Oh, weón. Me están haciendo peco. Peco, peco, peco. Me están haciendo estas bolas de fuego. Conche tu madre. Puta guay. ¡Aaah! Buenas de fuego, culiadas. Puta la guay recuperando como dos lucas. Ya. Bueno, damas y caballeros. Si les gustó el video, muchas gracias. Primero, que cosa por llegar hasta este punto. Eh, si les gustó el video, les pido que se suscriban. Que den un dedito arriba. Que comenten. Que compartan. Y los sigan de las redes sociales que se vienen a continuación. Mi nombre es Flakim y nos vemos en la próxima entrega. En Show, en like, play, go, ya o si nunca había salido tan fluida la salida. ¡Que hermoso weón! Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!